Tú andas, presentalo vos, que estás contenta y cantando. Bueno, antes le quiero mandar un beso enorme a Chimenti, que entendés después de la música. Y a Santi Motorizado, que lo amo. Y a mamá. Y a todos los que me conocen. Bueno, les digo una cosa, es una entrevista muy esperada por Altavoz. Él lo sabe, sabe que hace meses que venimos detrás de él. Y hoy está en el estudio el gran Esteban Pro. ¡Ven, ven, Uri! ¿Qué sabe además, Juani, que vamos a hablar de la economía de los países nórdicos? Sí, por supuesto. Hacemos la comparación, vamos a poner la gráfica, sabrá, y nos va a tener que hacer un análisis. Comparado, ¿no? Cómo está mejor la economía de cada país. Sí, la pesca anda muy bien en Noruega. Eso lo sabía. Tengo una amiga que nació en Suecia. La podemos llamar a hacer... Ah, hacemos un cruce. Nació, pero vivió toda la vida acá, en realidad, pero bueno, nació. No, estuvo bastante, los primeros seis años, así que algo de Sueco habla. Pero bueno, digo, algo puedo sanatear, ¿eh? ¿Cuánto dura el programa? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, contento. Por fin, chicos. Hace mucho quería venir, así que se dio. Ahora para cerrar un poco el año y desear bendiciones a todos los que estamos acá. Me gusta mucho eso de las vibras positivas, porque además, mirá, ese es un federal tan hermoso. Está Javi en San Luis. No sé para dónde saludar. Ahí, vos mirá esa tribuna. Yo no te quiero la pantalla. Porque está Javi en San Luis, Anto en Neuquén, Nieves en La Pampa, Joana en Entre Ríos y de este lado ya la tribuna presencial que tenés a todos los chicos también, todos fans tuyos, todos con ganas de preguntar. Porque este programa, la entrevista la hace en ellos. Exactamente. Ah, pero, Esteban, antes de que todos empiecen con las preguntas, nosotros acabamos de nos invitar. Noruega y Suecia. Y Finlandia también, ¿eh? Ah, Finlandia, no, no, Turia, sí. Finlandia. Helsinki. Oslo. No, 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 quedate tranquilo que no te vamos a hacer pasar un mal momento. Sí. Simplemente te vamos a hacer la pregunta que le hacemos a todos, Esteban. Porque vos sos joven. Claro, exactamente. Sos muy joven. Pero, ¿qué estabas haciendo cuando tenías la edad de ellos? Cuando tenías 18 años, tú no estabas terminando el colegio, Esteban. Uy, y portarme mal. No, te portabas mal. Me gusta la respuesta. Muchísimo. Me gusta la respuesta. Pero porque tenía unos amigos que me divertían mucho, tanto en la calle como en el secundario. Para ver el secundario fue lo mejor que me pasó, me divertía mucho. Yo también, la pasé ahora en el secundario. Era, te voy a decir, era, no sé si queda bien, pero muy inteligente. Entonces, estudiaba lo que a mí me gustaba y lo que no me aburría. Con razón, estaba canchero con lo de Suecia. Claro. Lo que a mí me gustaba lo estudiaba y lo que no, pero me importaba un huevo. Pero pasabas todas las materias. Me llevé nueve en quinto año. Ah, no hiciste un coraca. Bueno. La pasé muy bien, te dije. Claro. Y me llevé nueve con dos previas de cuarto año y rendí todas en diciembre. Te dije, era muy inteligente. Ah, bueno. ¿Rendiste todas en diciembre? Claro. ¿Y rendiste todas en diciembre? No, no, chao, hasta luego. Bueno, terminé. ¿Te sentabas adelante o atrás? No, atrás. 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 No, hay cosas que no puedo contar, chicos. De verdad que no puedo. No hicimos daño a nadie, no molestamos. No, todo quilombo sano. Acá todos decían. Porque éramos muy clínico. Los quilombreros decían que hacían quilombo sano. Sí. Se atajaban con esa. Bueno, en este caso me estoy atajando, es verdad. Pero ¿qué eras quilombo sano? ¿Tirabas papelitos? Era muy creativo para hacer jodas entre todos y grupalmente éramos muy unidos, así que nos divertíamos horrores. Si bien cada uno tenía su tribu, su onda, pero coexistíamos y éramos muy unidos. ¿Vos qué tribu eras? ¿Eras canchero? No sé, no lo definía. Sí, sí me definía un poco la música, la cultura. Yo ya escribía poesía, estudiaba teatro, me gustaba el rock. Estaba en otro plano dimensional. No era tan futbolero, pero me llevaban así como una cosa de caridad. Bueno, que vengas te van a jugar al fútbol. Y me pasaban la pelota con cariño. Pero bueno, tenía como otro mood, otra onda. Así que lo bueno era que todos nos respetamos y nos divertíamos mucho juntos. ¿Te dolió terminar esa etapa? No. No. Para mí internet era la calle. Yo quería salir todo el tiempo. Tenía amigos skaters. ¿Cache en dónde? ¿De dónde estamos hablando? Todos los barrios. Todos los barrios. Estaba para todos lados. Estaba para todos lados. Yo he crecido. ¿Cuál fue lo más lejos que te fuiste? Por ejemplo, con una chica. ¿Ahora? No, estoy en pareja. No, Bellavista. Bellavista. Desde la cancha de Atlanta. Que yo, viste bien. ¿Ya crees? ¿Ya crees? En el tren, claro. En tren. ¿Bondi? Obviamente. No, tren, tren, tren. Tren, tren. Tren, tren. Pero me pasó de todas. En el tren ni se... ¿Por qué? No se cuenta todo, chicos. No, se puede contar todo. Después voy a... Esto es mentira. Tengo testigos. Pero lo he pasado muy bien. Y lo lindo era que la info se compartía en la calle, viste. No es que había una pantalla y de repente vos tenías data y tenías un disco de los Sex Pistols. Y decías, che, loco, me compré un disco. Y íbamos todos a escuchar lo que era. ¿Extrañás esa forma? No, la mantengo hasta el día de hoy. Es como, che, qué onda. Me junto con gente, viste. Le digo, che, qué... Ah, qué bueno. Y ¿sabés qué? Había mucha generosidad. De... Me parece que... Conozco un chabón que tiene tu onda. Le digo, pará, vení, júntense. Viste, y se armaba. Y estaba bueno. Entonces, no había tanta frontera. ¿Y para chamullar, por ejemplo? Porque ahora ellos chamullan por directo de Instagram. Ya ni siquiera... Reacción es cantable. Dice que le da fobia llamar por teléfono. Sí, literal. ¿Y encarar derecho? Y yo voy a decir algo. Lo mejor que le puede pasar, este... Encarar uno solo al grupo. Es genial, funciona. O sea, vos a un grupo de mujeres le encarabas a... En mi caso soy hétero. Bueno, en mi caso sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, yo diría, muchachos, voy solo. Claro, pero el tema de los varones es que si va una mujer a encararse... Sí. Se achica. Se achica. Se arrugan los pibes. Arrugan. Si una mujer va a un grupo de pibes, se arrugan los pibes. Sí, arrugan. No, eso es mentira. Pero pará, pará. Es así. Se comportan de la manera más pelotida, seguro. Va a decir, hola, chicos. No sé qué. No, como... Claro. Empiezan a temblar. No, claro. Es que no hay costumbre. Qué sé yo. Pero bueno, debería pasar eso. Pero en mi caso, encaraba yo. ¿Entendés? O alguien, viste, decía, vení después de un rato y se pone un poco más heavy la cosa, entonces... ¿Y te iba bien? Y tenía un truco que era genial. Bueno, sabés. Y que tampoco... Algo tenés que revelar. Quiero saber ya este truco. Lo conté en el programa de Clemente. Este... Yo ya era maestro de recreación. Sí. Laburaba con niños. Sí. Yo era docente. ¿Por qué laburaste en un jardín? En un infante. Claro, gracias a no. Maestro jardinero. Maestro jardinero. Chico, tendría 18, 19 años. Sí. Como íbamos a bailar o algún lugar. Entonces, de repente, por ahí, viste, cuando hay un grupo de mujeres, se ponen en defensa y dice, a ver este boludo que viene. Hola, muy educado. Hola, qué onda. Y si daba cabida, yo lo único que esperaba es que me dejen decir mi profesión. Claro. Entonces, decía, por favor, por favor, por Antonio. ¿Y vos en qué trabajas? No, yo soy... Eh... Ay, cómo fijar. No sé, maestro jardinero. ¿Estudiaste en el botánico? No, no de plantas, de niños. Ah... Hablando... Claro, caía. Yo trabajaba eso y después decían, muchachos, ahora, pero agazapados y tranquilos. Dura toda la noche si nos portamos bien. No la pude. Levantabas con boludo. No hay que caer. No hay que caer. Y no tenía que quemar. Ya está, claro. Ya aflojaste el paño, todo. Calmaste las aguas. Un poco docente, re tranquilo. Che, ¿quieren tomar algo? Che, ¿quieren que me vayamos a otro lugar? Sí. Entonces, se daba todo lo amable. No, qué maravilloso. Qué lindo. Fue es al río. Al río. Al río. Al amanecer. Ah, todos los clásicos tirabas. Sí, pero hay que jugar... Todos los plenos. Claro, jugaba en todas las canchas. Es la noche, es la noche. Se juega todo. Es todo. Al principio a mí. Bien. Está muy bien. Bueno, hablamos, no sé. Tu teléfono. Uy, pam, olvidaba. Ah, la dejó toda la que yo te iba. Un remador. Sí, grande. Pará, vamos a la tribuna virtual y volvemos para acá, la presencial. ¿A dónde querés ir, Esteban? Elegí La Pampa, Entre Ríos, San Luis o Neuquén. He recorrido el país, pero tres veces y me parece un país hermoso. Al azar digo Neuquén, pero no... Vamos a ir a todos. Así que, bueno, vamos con Neuquén. Anto. Bueno, un gusto saludarte, Esteban. Hablabas recién de tus profesiones, de que vos querías que te pregunten sobre tu profesión. Y ahora te pregunto yo, ¿cuál es tu profesión con la...? Digo, más allá de que sabemos que sos actor, sabemos que sos músico también, que es muy buen dato. ¿Vos con qué arrancaste? ¿Cuál fue tu primera incursión en el mundo laboral? Bueno, obviamente fue animando fiestas infantiles. Tenía cerca seis primos, una cosa de locos. Y empecé a animar fiestas a los 13 años. ¿Pero cómo llegaste a ese mundo? Porque me imagino que mi energía inherente es a divertirme con niños, pasarla bien. Empecé a animar fiestas. O sea, la fiesta... ¿Pero te postulaste vos? ¿Fuiste o surgió de la nada? Che, necesitamos a uno y vos caíste de casualidad. Ay, chico, ahí voy. Mi primera novia tenía un hermanito. Le digo, yo te animo, quizás el canchero, te animo el cumpleaños. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago de mago? Y me inventaba, ¿viste? Un disfraz de mago, todos trucos medios que más o menos. Dije, bueno, animé una fiesta, bueno, puedo animar otra, otra. Y me fue llevando mi energía, qué sé yo. O sea, por amor. Me invento, soy carpe diem. Bueno, pero un poco te ayudaba la actuación y como, bueno, hoy soy mago. Era como tu herramienta. Claro, yo empecé a estudiar actuación a los 11 años. Hasta los 19. Claro, ¿no? Lo tenías clarísimo. Sí, eso sí. Lo tenías muy claro. Porque tenía dos vecinas en el barrio que estudiaban teatro. Y digo, ¿y qué? ¿Cómo estudiaban teatro? ¿Qué es eso? Y hacemos esto, esto y podemos invitar a alguien. ¿Puedo ir? Y me divertí tanto que le dije a mi vieja, quiero estudiar teatro. Quiero hacer esto, claro. Me divierte. Pero nunca pensé, quiero ser actor famoso. No, nada. Era, me divierte ahora hacer esto. Fue como un complemento después, ¿no? Todo lo que pasó. Claro, yo creo que uno no es una sola cosa. Uno es todo, qué sé yo. Pero, ¿cómo fue ese momento de pasar, de animar fiestas? Del colegio, del jardín de infantes a trabajar de actor y concentrarse en eso. Yo cuando dejé de estudiar teatro, porque me parecían que los actores eran un asco en un momento. Estoy honesto, eran como muy vanidosos. Creían que eran lo más importante que hacían, viste, somos actores. Y le digo, ¿qué le quedó a una enfermera de, no sé, de un hospital de niños de una terapia intensiva? Claramente te trató mal uno, ¿no? No, ni un pedo. No, no. Yo tengo una personalidad. No, no, me cansé. Sí. No es por acá, necesito hacer algo más concreto. Es mi trip, chicos, no juzgo. Es lo que a mí me pasó. Claro. Entonces, me dedicé a la docencia a pleno. Y un coordinador de una colonia que ya me conocía, que, bueno, mis cualidades histriónicas, me dijo, ¿puedes venir detrás del programa a ayudarme con personajes? Y le digo, bueno, dale, voy, qué sé yo. Y empecé a ser personaje detrás de cámara, pero mi trabajo era el colegio. Ser maestros a las 2, 3, 4, 5, estar ahí. Claro. Claro, decía, te lo aburro. Y la pasaba genial. Imagínate a las 9 de la mañana estar con... Y animabas a los pibes también aparte. Y aparte era maestro de recreación, animaba fiestas y aparte era maestro web. Pero a vos igual te gustaba disfrazarte, ¿o no? ¿Te gusta disfrazarte? Me divierte jugar a cualquier cosa. Claro, porque tengo una anécdota que te disfrazaste a astronauta una vez. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Más que... He hecho muchas cosas, chicos. El problema es que si estoy solo me aburro. Entonces me aburro rápido. Necesito donde estoy poder jugar. Así que cualquier cosa que encuentre me puedo divertir. Y sobre todo si estamos en grupo nos divertimos. Ok, ok. Donde sea, cualquier cosa. Me gusta la anécdota. Claro, claro. Pasarla bien. Pasarla bien. La vida es muy costa para vivirla enojado. Está muy bien. Me gusta esa filosofía. Vamos a La Pampa, ¿te parece? Dale, vamos con La Pampa. Ahí está Nieves. Nieves. Hola, Esteban. Hola, chicos. ¿Cómo andan? Che, bueno, mi pregunta también tiene que ver con esto, con lo que es ser artista, que también te conlleva a tener un trabajo que no siempre, o no todos los años, o no todos los meses, lo tenés asegurado. ¿Cómo es vivir con esta incertidumbre? ¿Alguna vez te bajonió? ¿Cómo la pasás? De no tener siempre un trabajo piso. Bueno, la vida es incertidumbre todo el tiempo. ¿Qué es yo? Hay una frase muy linda, dice, si querés que Dios se ría, contale tus planes. ¿Viste? Bueno, voy a hacer esto, esto y esto. Y Dios está. Vas a ir para allá. Pero yo quería ir para allá. Así que la incertidumbre es constante. ¿Qué sé yo? Entonces, uno puede estar acá presente y decir, bueno, si tengo ansiedad, si me frustra cuando no me sale un trabajo. Por ejemplo, si hizo la serie El Eternauta y yo era fan de El Eternauta de niño, me hubiera pedido por favor hacer un cameo, un bolo, disfrazarme de mano o de que es uno de los personajes de El Eternauta. Y no salió. Dije, bueno, no es para mí. ¿Qué sé yo? Y cuando uno ama lo creativo, a veces es muy bien remunerado, a veces no, y a veces te garpa el placer de hacerlo con gente que la pasa muy bien. ¿Qué sé yo? Si la pasás bien con tus amigos, la obra que haces es linda o el trabajo es lindo, y encima está bien remunerado, dices, bueno, buenísimo. Si falta alguna pata, uno compensa. ¿Y cómo se mantienen los pies sobre la tierra cuando de repente haces un éxito como Montaña Rusa o Floricienta o un montón, y después bajar a decir, ok, ahora estoy en esta cooperativa, en esta producción mucho más pequeña, o sea, ¿cómo se mantiene ese equipo? Primero porque yo vine a este plano siendo persona. Primero vine como persona. Mi vehículo social es ser actor, como puede ser docente, como puede ser músico, pintor o escritor, no me importa, es como yo me desarrollo. Pero primero vengo como persona. Después viste la subida y la bajada, qué sé yo. Bueno, ¿pero eso lo tuviste claro siempre o llegó un momento que hiciste che? Y la vida es una gran maestra, te da los cachetazos necesarios si no los querés ver. A mí es el primero que me acomodó, pero creo que tiene que ver con mi infancia, mis valores y cómo me educaron y de dónde vengo. ¿De qué cachetazo te acordás y cómo te, digamos, acá hablamos mucho de si el fracaso es parte del éxito y si vos lo tomaste de esa manera? No, no, no sé si la palabra fracaso está en mi diccionario, error, viste. El error es algo, parte del aprendizaje. Fracaso es como que ya, es un fracaso. No, cometí un error, quiero aprender de eso, yo aprendo con el error. Yo aprendí a caminar cayéndome, chicos, todos aprendemos. Estaban los chicos músicos recién. ¿Y cómo aprendieron a tocar la guitarra? ¿Pifiándola? Por el que cree que puede saber todo ya de entrada. Le digo, me parece que es un error. Cuando mi hijo me decía, no me sale. No, no, no te sale, no, nunca lo hiciste. Claro. Entonces, viste, amar más el proceso que el resultado, viste. Y ir, bueno, este es el camino, ¿de acuerdo? ¿Qué sé yo? Me pasa, yo toco muchos instrumentos para el orto. Porque tengo un montón de amigos músicos que tocan mejor. Entonces, bueno, y yo soy más fogonero, me hubiera encantado saber más. Pero bueno, depende de las horas culo que le diré. Claro, el tiempo que le diga. Esperá, perdón, porque estábamos viendo. No, bruto, mirá esto. Claro, no, estábamos viendo los consejos de Cablin. Cori, tenés el que te pasé hoy. Mirá. ¿Este qué es? Mi doble astral de otra época. No, yo tengo una duda, Esteban. ¿Estaban colgados o no estaban colgados? Sí, recolgados. Sí, o sea, ¿estaban cabeza para abajo? Acá, ¿estaban cabeza para abajo o la cámara estaba dado vuelta? Estaba dado vuelta, pero estábamos cabeza abajo. Ah, ¿viste, Corina? Era discusión o no. Había como una info que después se mejoró técnicamente. Pero se dio vuelta la cámara. O sea, una cosa para poder grabar después. Vino nueva tecnología ahí donde estamos y se pudo hacer con la cámara bien. Lo gracioso de esto... O sea, acá sí estaban colgados. O sea, cabeza para abajo. Cuando vos veas consejos útiles, o sea, colgados con murciélagos, o sea, actitudes... ¿Y cómo estaban colgados? ¿Viste? Esto es buenísimo. Mirá lo que es jugar. Uno de los cámaras, se sacaba el cinturón... ¡Cinturón! ¡Calla! Se agarraba de las rocas así al ñoca... ¡Mentida! Pero era muy rústico eso. Pero claro, era demasiado rústico. Pero éramos rústicos. Pero no te podías caer, era re peligroso. Claro. Yo te decía que al principio enganchábamos las patitas y nada más. Y yo, che, parece... ¡No! No me desnucar. ¿Nuncar no? No se cayeron. La sangre en la cabeza. Y no estaría acá, maestro. Ya. Estás hablando con un doble mío. No he jugado. Es maravilloso. La otra vez, ¿viste? Me aparecen en los reírnos, te aparecen en Instagram. Sí, 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 sí. Yo me estallo, digo, volvés a reírnos. Nosotros estallamos con esto. Aparte era, nos contaban abajo. No, es cinturante en cámara, es como... Nos contaban, este es el gag. Bueno, dale, subamos. Y si nos tentábamos, era bajar, reírnos, reírnos, reírnos. Dale, otra vez. Dale, de vuelta. Y lo hacíamos a la mañana. Y a la tarde era un viaje de peyote. Decías, sacabas así. ¡Claro! ¡Beludo destruido! No vi ningún chamán, nada. Tengo que ir a mi casa, está tranquilo. No, no, claro, era muy rústico. Claro, pero nos divertíamos. Tenemos un mensaje de alguien muy importante en tu vida y en tu carrera. A ver. A ver. Esteban Prohl debe ser el único caso en la historia de la televisión mundial donde el público le conoció primero las manos y después su rostro. La cosa es así. Yo hacía las manos del enano gula gula y como estaba produciendo un programa en Canal 3 en su momento, no podía hacer las dos cosas. Entonces necesitaba un reemplazo de mis manos, que eran las manos del enano. Lo llamó Esteban Prohl, que en ese momento era docente. Acepta. Y durante el año 91, Esteban hizo las manos del enano gula gula. Ya en el agujerito sin fin, yo produciendo y siendo autor del agujerito sin fin, teníamos un personaje que era un busto pegado a una pared. Lo llamábamos bustos. Y me puse a hacerle las manos a bustos, pero tampoco podía hacer todo. Necesitábamos un reemplazo para las manos de bustos. ¿A quién llamo? A Esteban Prohl, que hizo las manos de bustos. A partir de ahí, inventamos como ficción que un día bustos se pierde y hay que salir a buscarlo. Bueno, hagamos que Esteban haga el reportero o el detective al mismo tiempo que salga por los bosques de Palermo, esta cosa bizarra, entrevistando estatuas de Palermo, para ver si sabes dónde está Bustos. Y lo hizo de una manera muy divertida y a partir de ahí dijimos este tipo tiene que estar delante de cámara. Y bueno, empezó su carrera ya con el rostro expuesto junto a una lucha maravillosa que hacía con Claudio Morgado. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Ese tipo que acaba de hablar es un fucking genio. No solo fue el productor artístico el que dio toda la magia de un programa muy recordado para mucha gente que fue el agujito sin fin, sino que fue el que cambió muchísimas cosas, como Cablin y esto de consejos útiles. Ricardo Cabana es un genio, un genio lúdico, también es docente, es profesor de educación física. No solo le agradezco, porque es una persona que fue muy generosa conmigo, sino la humanidad... Me emociono, pueblo adoro. La humanidad, la manera de liderar, la manera de poder comunicar, la manera de generar un grupo de trabajo. Les deseo que les pase un Ricardo Cabana en la vida de cada uno. ¡Qué lindo! De verdad, Ricky, te amo y te admiro siempre como humano y como profesional. ¡Qué lindo! Nos alegra mucho que te haya gustado mucho. ¡Mirá! ¡Mirá esta foto! ¡Mirá Pelufo! Este fue... Este, este... Pará, pará quienes están. Bueno, Mariano Pelufo era nuestro productor. Lo que lloramos. Encuentra a Mariano Pelufo en la foto. Yo cuando la vi, te juro que no lo sabía. Era productor nuestro, lloramos de risa. Mirá. El que agarra el perro, chicos, es Mariano Pelufo. No, mirá, mirá. Sol, este... Seba Cirulnik. Tengo muchas anécdotas con Seba Cirulnik. No las voy a contar todas. Mirá, Mero Rivas. María Eugenia Molinari. María López. María López. Acá en medio al lado de Pelufo. ¿Hace cuánto es esta foto? ¿Hace cuánto es esta foto? ¡Oh! ¿20 años? Sí, sí. Fue el viaje de Egresado Nuestro, como parte de una ficción. Nos rimos mucho. Tengo muchas anécdotas, chicos. ¡Qué divertido! Muy, muy. ¡Qué divertido! Muy divertido. Bueno, seguimos recorriendo el país que hay más preguntas. Está Joan en Entre Ríos, Esteban. Esteban, ¿cómo estás? Hola. Has dirigido varias obras. Quería preguntarte, ¿cómo es ser director siendo actor? Digo, ¿cómo se mezclan esos roles ahí? Buena pregunta. Porque al conocerme los vicios que tengo como actor, sé reconocerlos en el otro. Entonces, cualquier trabajo, cualquier cosa que uno, al ser nueva, uno llega y dice, bueno, ¿cómo me vinculo con la tarea? Tiene vicios, ¿viste? Entonces, me pasa a mí con una obra de teatro y, bueno, empiezo como yo sé hacerlo. Pero el trabajo me va dando nuevas herramientas. Y uno a veces se instala con lo que conoce. Entonces, como director, le digo, ya te veo que tenés vicios. Porque a mí me pasa, me defiendo con lo que conozco. Le digo, bueno, olvídate ahora de eso. Salí, lo que comúnmente se dice, tu zona de confort. Y vamos a ver esta obra, este personaje, porque es nuevo. O sea, te dirás, pero vos tenés experiencia. No, en las cosas nuevas, no. Tengo, creo yo, herramientas. Pero no sé si esas herramientas me sirven para este nuevo proyecto. Entonces, lo que me devuelven al menos los actores es que soy muy preciso. Entonces, mirá, fijate tal cosa. Vos haces esto con las manos, este movimiento. Te moves así. Tenés como latiguillos o formas. Entonces, hay que limpiar. Bueno, sos muy observador, por lo que decís también. Yo soy insoportable. Está bueno tomarlo como observador insoportable. Es mejor que observador. Claro, claro. Pero, esto es un programa federal. Digo, viajaste por un montón de lados de todo el país. Con producciones del Inca. Digo, ¿cómo también ves vos la industria nacional del cine acá en la Argentina? Primero que, o sea, hace poco fui a ver una película de terror, cuando se echa la maldad, de Mian Rugna, que es un genio. Hay muchos directores de género que admiro. Marcelo Leguiza, Pablo Párez, me parece que me dirigió en dos películas. Hay muchísimo talento. Falta un poco de dinero, infraestructura y amor por lo que uno hace en este país. Para mí, el potencial de este país es increíble por el valor humano. Eso era un polvo. Cuando uno dice, ¡ay, qué lindo es la Argentina! El argentino es lindo. Lo único que molesto son las grandes urbes, quiero decirlo. Saquemos las grandes urbes, el resto del país, el argentino, es un hermoso. Y además lo rústico, porque nos das el contenido y el lugar. Con un ciclón, te cuento. Más que más. Pero es lo creativo, o sea, y las ganas, y cómo se labura. El talento. Y la gente, mucho talento. Así que amo este país, el argentino en sí. Ahora, vos hablás de amor. Y a mí me interesa saber cómo ha jugado el amor en tu carrera, en tu vida. Cómo fue acompañando esa relación con tus vínculos, ya sean familiares, tus historias de amor. Hasta llegar a tu presente en las decisiones que fuiste tomando. En cómo pudiste sobrellevar momentos más difíciles. Mira, no hay plata que me pague pasarla mal. O sea, ¿viste cuál es tu valor? Pasarla bien. Pero si yo te pongo 10 palos y la pasás para el orto, o sea... No hay chance. No. Porque toda la plata del mundo no te va a comprar un puto segundo. Así que, y pasarla mal. La he pasado mal en otras cosas, por ir más personales, que fueron parte de mi aprendizaje como ser humano, como persona. Pero en mi trabajo, donde yo amo y quiero dar lo mejor, de poder generar un lindo grupo de trabajo. Por eso amo tanto a Ricardo Cabana. Poder verme después de mucho tiempo con un compañero y darme un abrazo y contar anécdotas y reírme. Y decir, qué bien la pasé con vos. Ser generoso con el otro. Si el otro no quiere es un problema. Pero yo como generoso y hasta donde podamos. Pero lo que lidera la tarea, todos vienen acá a hacer este programa. No van a hacer cada uno su show. Es entre todos lo hacemos. Cada uno aporta a este programa. Para que suceda, que es lo importante. Así que, para mí lo vincular y tratarse amorosamente es fundamental. Y con tu hijo, digamos, en la crianza, ¿qué de eso aprendés vos de él? Y creés que vos le das en ese sentido, ¿no? De poner en ese lugar tan importante, llevarte ya sea con alguien de trabajo o con alguien de la familia. Mirá, le pido a Dios que le dé a mi hijo los amigos que yo tengo. Porque no me alcanza a mí. Los amigos se cuentan con los dedos de una mano. No, mentira. A mí no me alcanzan ni las manos ni los pies. Y posta, ¿eh? Tengo unos amigos que son maravillosos. Le deseo eso. Y quiero que mi hijo tenga esa virtud y esa familia elegida. Que el abrazo con un amigo, con amigue, con amiga, lo que sea. Yo tengo muchas amigas mujeres porque crecí entre mujeres. Mirá. Imagínate. Educación, la población de mujeres, enorme. Actuación de los 11 años, mujeres con cantidad. Claro, maestro jardinero de la salud. No, había dos, tres, cuatro. Y para mí hacer equipo con las mujeres, o sea, de hecho salgo y por ahí con... En algún momento con alguna pareja mía, le digo, bueno, me encuentro con tantas amigas mujeres. ¿Qué hombre? Claro. Porque es mi vida así. ¿Qué te... O sea, es un ser humano que ama. Es mi hermana de la... ¿Qué te decís? La amo. ¿Cómo no le decís que la amo? Te estimo tanto. No, ¿por qué? Porque es mujer... Te estimo tanto. No, lo que pasa es que es cierto que... No, a ella la estimo, no. Amo a la gente que amo, que me hace crecer. Pero lo que decís quizás es revolucionario en tu generación, porque la generación de ellos ya es... Todo eso se rompió. Ya se rompió. Pero ahí eran las nenas o las nenas. La amo, ¿viste? Así a darte un beso y un abrazo. Me dice, ah, te la comes, que sos gay. O sea, estudias teatro, saludas con un beso, te la comes. Y maestro jardinero. No, 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 ni idea tenía el claro. Sí, sí, sí. Pero no, o sea, sí, para mí fue un cambio de paradigma. Y un poco de actitud punk, decir... Claro. ¿A qué sé que te molesta que te doy un beso? El padrino mi hijo me decía, este hijo de puta viene, agarra, te da la mano, te hace una llave y te da un beso. Pero es verdad, qué lindo que se ha cambiado y ha cambiado el paradigma. Que cada vez sea más. Sí, porque cuando éramos chicos nosotros eran las nenas con las nenas, los nenes con los nenes. No, yo me acuerdo a las nenas yo, porque era como, me divertía. Me divertía porque era así un show aparte y se reían. Así que y la pasada súper. Qué lindo, qué lindo lo que decís. ¿Vamos a San Luis? Vamos a San Luis. Ahí está Javi. Hola Esteban, querido, un gustazo. Lo mismo. Bueno, me vino al pie la pregunta que hizo recién Cata, porque hablamos del amor. Y yo, una de las novelas donde te conocí, dije qué actorazo fue Dulce Amor. Quería que cuentes un poco cómo fue esta experiencia ahí, pero también por cómo quedó marcada esa novela alrededor de todo lo que pasó con Calu. Y bueno, quería que cuentes un poco de esa experiencia. Bueno, primero que fue una, hablando del trabajo, de la novela, fue una novela que creo que de las últimas que duró tanto tiempo, 15 meses, y fue muy popular. Yo me acuerdo que iba a ir a la tarde y dijeron, no, van a competir a la noche, con Tinelli, con Polka, con Tully, bueno, chau chico, en tres meses nos fuimos, adiós, ya todos preocupadísimos, nos vamos, gracias, qué lindos compañeros. Pero como era tan clásica, tan clásica, de, viste, los ricos, los pobres, la familia, estalló, pero en todas las clases sociales. Sí, yo la veía, no me la perdí. Y después iba caminando por Recolete y venía y me decía, nosotros en nuestra casa vemos tu novela. Claro. ¿Viste? Y pero era muy popular todo, todo el mundo había dicho, yo no entendía nada. Tu novela. Claro, le ganaba a Tinelli en un momento, que era todo un hito en aquel momento, qué sé yo. Olvidate. Sí, es que tenía todos los condimentos. ¿Qué año fue? Terminó en el 2013, fueron dos años, 15 meses, yo me acuerdo que terminamos rotos todos, pero ahí está con él, mirá con mí y calamos. Y mi personaje era casi nada, me dieron como una baldosa para jugar. Y le digo, no importa, y fue creciendo tanto, 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 que después hice el casamiento, tuve mi pareja, me fui a abrir la casa de Sebas, que lo adoro, la pasé muy bien. Y en cuanto a lo de Calu, que decís, en aquel momento cuando hicimos la novela, mirá que yo hablaba y con Calu y con toda esta historia, jamás me enteré. No, al menos es que es lo único que yo puedo llegar a decir, qué pena que no le di la suficiente confianza como para que si estaba pasándola mal, lo hubiera compartido. Seguramente en aquel momento no se exponía tanto, no se hablaba tanto, pero yo me entero al año y medio. Y para mí era un buen clima, tengo un lindo recuerdo de trabajo aparte. Entonces, qué bueno que ahora sí se pueda hablar, que ahora sí se pueda decir, que ahora sí poder levantar la mano y sabés que alguien te va a escuchar, que vas a tener un amigo, un compañero o una compañera que va a estar a tu lado. Y yo digo, no lo permitas, respeto, respeto por tu persona. Vos elegís quién te toca, vos elegís con quién consensuar tu cuerpo y tu entrega. ¿Lo hablaste con tu hijo, esto, alguna vez? Desde chiquito. ¿Sí? Sí, igual en aquel momento le explicaba, me quedé medio para el orto, le decía, a la nena, la nena son unas princesas, ¿viste? Y yo decía, princesa, es como ya, es peyorativo. Es hermoso y lo malo, no sé, le habré pedido para el orto, pero me acuerdo que las nenas lo invitaban a jugar tres años, mi hijo. A jugar a las nenas, invitaban a mi hijo a jugar a la casa. Y los padres me decían, si mi hija el día de mañana quiere estar con tu hijo, yo lo avaló. Mirá la misma que tenía. Bueno, pero aprendió también de... Algo aprendió, alguna data. Total. Alguna data, sí. Algo del lenguaje no dicho también, ¿no? Claro, porque no es lo que uno dice de pico, es como uno se trata a uno, como uno trata al resto. Al resto. Pero igual me sorprende porque quizás esto lo identifico en mis compañeros de nuestra edad, pero a veces es como difícil que ese discurso atraviese otra generación. Digo, ¿cómo fue para vos? Digo, ¿siempre tenías como esta visión incorporada o fue como, bueno, me voy allornando a los nuevos discursos de la época? Claro. Y a mí... Porque te sale como muy natural, no sé, como no siento que estés forzándolo para nada, todo lo contrario. Que soy medio del futuro. No, en este sentido, le digo, parece una vanidad personal, pero en aquel momento, a los 11 años, es decir, ¿estudio teatro? Claro. Cuando llegué al secundario, que éramos todos cabeza de termo, le digo, hola, estudio teatro. ¿Cómo? Y me iban escribiendo poesías para mi novia. Claro, claro, claro. Y de repente me gustaba el rock, me paraba de pata y dije, no entiendo a este pibe, pero era muy simpático, está todo bien. Le digo, no, me escribí una poesía de una chica que me gusta, sí, yo te escribo. Entonces, hay un lugar que, por eso digo, crecí, a mí me criaron mujeres. Claro, claro. Entonces, quizás ese, lo estoy pensando ahora que me lo preguntás, pero quizás fue eso también, de ese equipo, qué sé yo, y aprendo, y me encanta de poder tener amigas, amigas, viste, qué sé yo, amigas. ¿Y qué te enseña tu hijo, Esteban? Porque vos decís, bueno, hay mucho de lo que yo le transmito con lo dicho y lo no dicho. ¿Y él qué te transmite a vos? A cultivar la paciencia, porque cuando no responde por el celu, o sea, yo creo que todo lo bueno que hice con los hijos y los demás, con el mío, puedo llegar a ser un desastre, porque no entiendo que me conteste, ok, dale, bueno, hola, escúchame, te veo, cri, 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 cri. Viste una banda de brillo y dice, loco, quiero organizar la vacación, decime, ¿y la materia cómo te va? Me clava el visto. Me clava, sí, bueno, paciencia, no, pero boludo, el 14. El 14. Y aparte yo le digo, si estás con tus amigos, para mí está todo bien, o sea, ya dejé de ser Batman, debe ser aburrido estar conmigo, a mí me dice que es muy divertido, porque siempre, para mí cada día con él tiene que ser una aventura. Y aparte es geminiano, me he puesto complementario, soy sagitariano, me gusta portarme mal con él. Qué hermoso verlo así, como que cada día sea una aventura. Mal. Ah, bueno, y si no, primero me aburro yo, lo voy a aburrir a él, no, bueno. ¿Y en qué sentido, por ejemplo, es una aventura todos los días? Y un poco planificar algo y no saber qué va a pasar, es como decir, bueno, vamos a la pista de skate, y de repente pintó una magia que alguien llamó y digo, ¿quién irá a comer a tal? Y de repente no sé dónde iba a terminar. Claro. Entonces, bueno, a él le gusta mucho el skate, vamos acá, le digo, che, te copas, bueno, vamos. Tal, a veces aparecen cosas, le digo, che, me parece que está bueno, vayamos. ¿Y vos te subieras el skate también? Pare, pare, basta, 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 basta con las preguntas que no tenemos que ir, no tenemos que ir. No, no, sí, se pasó, se pasó, se pasó, se hizo. Parte 2. Aparte, parte 2, parte 2, parte 2. No, no, me gané la parte 2, es el mejor premio después de tanto tiempo que era venir al programa, les agradezco. No, no, a vos, a vos. Pero no te podés decir sí, pasar el tiempo. Ah, claro, porque aparte estoy haciendo esto, más allá de gracias, de la pregunta del ascensor que me dijo, gracias, primero gracias, el ascensor es una obra que dirijo, que actúa Juan Paya y Susi Giannone, que va a estar en el multiescena, en Callao y Corrientes, ahí, en enero, y es solo sexo, termina este fin de semana, pero volvemos el próximo año en el Teatro Piccadilly, jueves, viernes y sábado, domingo, por ahí alguna gira, pero vamos a estar todo el año, es una obra que dirige Iván Cineiro, con Mercedes Lambre, Paula Morales, Alevoto, Adriana Salonia y el genio de Sergio Zurraco, así que es una obra que es muy divertida, pero te interpela y decís, ay, ya, ¿de qué me estoy riendo? Y le digo, son tres parejas y en un momento, por una situación que arranca al principio de la obra, la mujer despechada dice, ¿y si hacemos intercambio de parejas? ¡Ah, pa! ¡Singer! ¡Se podre todo! ¡Bueno! ¡Oh, no! ¡Se podre todo! ¡Ah! ¡Se podre todo porque, te juro, la gente grita cosas desde la butaca, digo, boludo, están gritando cosas. ¿En serio? ¡No! ¡No puede ser! ¡Anotá eso! ¡Gritan! ¡Anotá eso! ¡Anotá eso! ¡Que habrá que anotar, ¿no? ¡No, no! ¡Pero un amigo! ¡Anotá! ¡Anotá eso! ¡Anotá eso! ¡Anotá eso! Y bueno, Catalina, imagínatelo vos. Dos parejas en distintas funciones que se fueron discutiendo. ¡Ah, qué tal! ¡Ah, se hacen un lío tremendo! ¡Es comedia! ¡Genera la gente eso! ¡Genera la gente! ¡Fuerte el aplauso para los juegas! ¡Vamos todavía! ¡Vuelvas pronto! ¿Te enviamos una selfie? ¿Hacemos una selfie? ¡Vamos, vamos! ¡Vengan, vengan, vengan, chicos! ¡Dale, dale, dale! ¡Y nos cerramos con la selfie! ¡Que si te acabas de meter ahora en la TV pública, vas a poder revivir la nota con Esteban en arroba altavozatv. ¡Vengan, chicos! ¡Pero qué gusto, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!